Con mucho tiempo de antelación, trabajando, cuando hablo de nosotros, es un grupo de trabajo tanto de los profes, con las instituciones, con la misma universidad, pero principalmente con un grupo de padres y su comisión que se están poniendo el equipo al hombro, como decimos nosotros. Ya venimos con ya de dos meses de difusión del torneo, y bueno, hoy cuenta con 24 equipos de todo el país que van a venir acá al campus de la universidad, bueno, organizando la cuestión de la logística, alojamientos, la comida, el FICTURE, bueno, coordinar con el tema de los árbitros de la federación, así que con muchas ansias, por ahí ya pasamos la primera vez, esta es ya la cuarta edición, bueno, por ahí un poquito más de experiencias en algunas situaciones que pueden ir ocurriendo, pero la verdad que muy contento porque hemos crecido año a año tanto en cantidad y en calidad del torneo, así que, bueno, con expectativas de esperar las delegaciones, que algunas llegan hoy viernes, y bueno, justamente el sábado ya llega lo masivo de todas las instituciones y los clubes. Y mencionaba recién el profesor Bernardo, que ha ido creciendo mucho la actividad de volei en estos últimos años. Sí, nosotros es ya el quinto año, iniciamos el proyecto, empezamos solamente con 20 chicas, y hoy tenemos ya más de 120 personas que practican volei, desde mini volei, desde los 4 a 12 años, después ya tenemos todas las categorías, lo que son sub 13, 15, 17, 19, y primera división, este año conformamos un equipo de primera división, y a su vez hemos anexado actividades como el masculino de primera división y hemos sumado este año lo que es el maxi volei femenino para la gente de los mayores de 35, 40 años, que también tienen la posibilidad.